Se hace una jornada abierta de trabajo para reflexionar sobre lo acontecido el 12 de octubre de 1492 y a raíz de eso generamos un espacio de debate y discusión en el que esta clase que es común a los alumnos se hace abierta para todo público. Es una activa propuesta pensada para compartir con los estudiantes que ya tiene una extensa trayectoria. Sí, sí, en general participan no solo los estudiantes que están cursando sino también estudiantes de otros cursos y público en general en algunas ocasiones. Este año está medio complejo por la propia eventualidad del año pero si no, sí tenemos bastante participación. Acerca de los temas puntuales que se abordan, ¿cuáles serían? El tema de la conflictividad que representa esta situación, digamos, sobre todo con la práctica docente que todavía siguen denominando este acontecimiento como el descubrimiento de América y nosotros proponemos hablar de des como haciendo una pausa, el descubrimiento y a partir de eso, bueno, generar todas las posibilidades conceptuales con las que es posible trabajar, digamos, hablar de invasión, de encuentro, desencuentro, encontronazo y todas las otras posibles situaciones que genere. Pero además trabajamos puntualmente en el día de la fecha el tema de la desestructuración, cómo este mundo americano es quebrado ante la llegada de los europeos. Profesor, ¿cuál es la importancia de valorizar estos espacios siempre con un enfoque crítico, un espacio para la reflexión, para el análisis? Bueno, para nosotros siempre fue muy relevante porque nos pone en situación a todos de tomar dimensión de lo acontecido y siempre junto a Laura Travaglia y el equipo de cátedra hemos hecho de esto un compromiso, digamos. ¡Gracias!